Noche de estrellas Noche de estrellas Noche de bodas Ariel López Padilla no quiso gastar dinero en ropa Y esto fue lo que se puso El puro reflejo de la crisis económica mundial El actor Jorge Aravena le dijo no a la corbata Y el saco estaba pasado de moda Algo me dice que Alexis y Fido son los chambelanes De los 15 años de Ana María Canseco ¿Se acuerda? Alex Sintec vino con el look de Parece pero no es Y es que parecía que todo iba bien Hasta llegar a los zapatos No solo no iban con el estilo de su traje Sino que ni siquiera les pasó un pañito Para limpiarlos A Jorge Salinas parece que se le había olvidado Que era anoche de Premio Lo Nuestro No solo estaba despeinado Pero su look era de último minuto Que alguien le diga a Christopher Uckerman Que la alfombra de Premio Lo Nuestro No es un bar en un crucero por el Caribe ¿Se acuerdan de los tres chiflados? Miren nomás la versión latina Sí, son el grupo reiki Y es que hay que estar locos para vestirse así Y con estos desastres Regresamos con más de Escándalo TV En esta vigésimo primera entrega de Premio Lo Nuestro La moda estuvo a la orden del día en la alfombra roja Los artistas estuvieron más glamorosos y elegantes que nunca En Los Metálicos vimos como Ninel Conde Se lució con este modelo en dorado Que la hacía ver bastante sofisticada Acentuando su figura Al igual que Ana Carolina Dan Fonseca Cici Fleitas y Elizabeth Álvarez Que lucía radiante no solo por el vestido Sino por lo enamorada que se ve de Jorge Salinas Gloria Trevi no se quedó atrás Con este modelo de un solo hombro Gris, mate En el clásico negro se lucieron Vicky de Horóscopos de Durango La diva de la banda Jenny Rivera Prida Sofía Y Bárbara Bermudo De blanco llegó la reina del rock Alejandra Guzmán Con este modelo moderno Que la hacía ver chic Sin que perdiera su estilo rockero El rojo lo supieron llevar muy bien La cantante Jimena Y la presentadora Ilia Calderón Las dos con estilos que está de moda De un solo hombro Y Selblondet junto con sus bellezas latinas Y la esposa de Elvis Lucieron el fucsia cada una en sus estilos La presentadora Edna Schmidt Sorprendió a todos con este modelo amarillo Haciéndola ver bastante glamorosa De amarillo también llegó Alessandra Rosaldo En este sencillo modelo Que le acentuaba su figura En la gama de los azules Se lucieron la actriz Gabi Spanik Y nuestra jueza Cristina Pereira Y ni que decir de nuestra Lilia Luciano En este modelo champán Bastante romántico Pero las mujeres no fueron las únicas Que se botaron en la alfombra También los hombres empezando por Peewee En este traje negro Que lucía impecable Elvis Crespo con todo y su problemita Llegó vestido acorde a la ocasión A nuestro Felipe Biel De negro pero con su corbata blanca David Bisbal y Miguelito Lucían como príncipes Y con estas imágenes De los que le atinaron en la alfombra roja De Premio Lo Nuestro Regresamos al Escándalo TV Bueno